Me dice su nombre y las tres funciones que cumple el fondo de saco. Por favor. Soy José Luis Guijarro, el gerente del tramo norte. Estamos ahora mismo en lo que será el futuro fondo de saco de la primera línea de metro de Quito. El fondo de saco cumple tres funciones fundamentales. La primera es aparcar trenes durante la noche para que al comienzo del servicio por la mañana salgan trenes tanto de la cabecera norte como de la cabecera sur. También sirve para acumular trenes en las horas valle. Cuando no tienen que circular todos los trenes, los trenes se estacionan en ambas cabeceras de la línea para luego en las horas pico comenzar a dar el servicio. Y la tercera función que tiene el fondo de saco y más importante es que dentro de ese fondo de saco se produce el cambio de vía de los trenes que vienen del sur. Los trenes que vienen del sur entran en el fondo de saco y con un aparato de vía que se llama bretel cambian de vía y salen hacia el sur por la vía contraria.